hola bienvenidos pues bien aquí tengo tres deditos ya listos y les voy a mostrar cómo le preparó el dedito a la otra uña para hacer uñas esculturales para empezar aquí tengo estos stickers de pegamento muy fáciles de remover y se los voy a estar poniendo al tip que ya está pegado ese para mí no va a ser la uña natural el que está pegado es simplemente simulando la cama de la uña este que voy a poner en seguida que se lo voy a estar pegando sobre el sticker esta para mí va a ser la uña natural simplemente la recorte y le voy a dar a pues forma para que no esté así toda fea simplemente a estructurarla bien a redondear las los bordes y ésta va a ser mi uña natural ok previamente pues aquí como pueden ver se ven los dos tips pero para mí no hay dos tips no simplemente es el que está arriba esta es mi uña natural aquí como ven ya tengo mi forma para escultura y la voy a estar a doblando la primera esquinita los números pestañitas y se la voy a estar aplicando pues aquí entre abajo de la uña pero pues como está el otro abajo tips me ayudó a hacerlo entre las dos obviamente en una persona real es muy diferente y es muy distinto porque todas tenemos los deditos diferentes aquí es en esta manita es bien fácil aplicarlos y como pueden ver no tiene que haber nada de que entre luz por por en por abajo y eso quiere decir que está la forma muy bien aplicada chicas cabe mencionar que primeramente yo te vi haber limado el tip o la uña natural a la preparación previa que se debe de hacer pero como es en práctica a veces yo me paso estos es me los salto de estos pasos perdón y pero obviamente sabemos que cualquier preparación de gel acrílico poligel todos los apliques para uñas se pueden obviamente limar la uña natural aplicar el deshidratador y el primer verdad y ya que tenemos nuestras uñas libres de polvo vamos a aplicar a poligel marca gel like este lo conseguí en ib es bastante económico y me gusta bastante para las pruebas yo trato de aplicar de buena calidad para los clientes y este me gusta porque lo encontré muy económico y aparte pues para prácticas están muy bien porque la consistencia está está prácticamente igual empiezo a tomar una perla y la aplicó del borde libre hacia el tamaño el largo que yo le quiero dar y después lo llevo a curar hago todos los deditos y ya que está en la punta el largo lo llevo a curar mi pincel lo estoy mojando con alcohol también hay soluciones pero prácticamente trabajan igual para mí no hay diferencia ya lo he intentado entonces como pueden ver aquí la perla es muy chiquita es nada más para ver el tamaño que tú le quieres dar yo aquí le estoy dando más o menos hasta el número 4 5 algo así más o menos disculpen a cuando estoy grabando y haciendo la aplicación a veces no me fijo en la grabación no me fijo en la uña y aquí en esta esquinita como que lo dejé un poquito grueso pero de eso no se preocupen porque el limado lo arregla todo y ahí son desde verdad nos vemos enfocar bastante para que la estructura quede bonita chicas para mí el poligel desde que salió para mí fue lo mejor me encantó pues porque no tiene olor yo trabajo aquí en casa aparte el limado es muy fácil es muy suave para limar es flexible más en particular esta marca es algo flexible pero flexible y a la vez con dureza si me explico no es tan tan está como que entre medio del acrílico y del gel verdad tiene una dureza que me gusta ha durado bastante las aplicaciones que yo he hecho me han durado el mes cuatro semanas a una me duró cinco semanas obviamente va a haber desprendimiento ya cuando tienes más de cuatro semanas es algo que es lógico no es una aplicación ya bastante pero lo que voy es de que si dura no se quebran y realmente el trabajo que uno puede ser lo puede ser con todo el tiempo toda la calma si no hay mucha práctica porque tú no se te va a secar la perla obviamente hasta que la cures en la lámpara es lo que ya vas a tener el resultado ok mira como pueden ver aquí ya estoy aplicando ya en zona de cutícula una perla y la voy a barrer hacia enfrente hacia donde aplique la primera perla para barrer esa ese borde que se forma a difuminarlo muy bien y si me hace falta pues aplico una tercera pero si ya con la primera yo veo que me quedó bien ya está muy bien igualmente vuelvo a tomar otra perlita y me voy a llevándola poco a poco esta zona de cutícula ya que la llene la llegué con palmaditas la voy a trayendo hasta enfrente y la voy difuminando si veo que ya se me acabó el que esté muy reseco el pincel lo vuelvo a mojar y listo aquí ya estoy quitando las formas nada más les enseñe dos porque prácticamente es lo mismo en todas y aquí como ven pues el rosita es traslúcido también hay en blanco y en color nude cristal en color no está perfecto porque si las líneas las quieren de ese color nada más las limas las pules el top cut y listo bien rápido ok aquí empiezo a limar les voy a enseñar cómo es con el mismo primero limo el borde libre y los laterales a según la forma que quiero darle aquí le voy a dar una forma de coffee y empiezo a limar de un lado de otro poco a poco para que la estructura me quede a lo más pareja posible simétrica y pongo el alima en paralelo para que la no me quede chueca si me explico que me quede derechita y estética ya que hago eso en todas las uñas me pasó a sellar la cutícula uso está esta punta está muy muy finita a la punta y a una velocidad baja nada más para perfeccionar ahí algunas infecciones que me han quedado y como les digo pues para para quitar un poco del de lo grueso ok allá que lo hice en todas las uñas y me lo pasé bastante rápido pero le digo nada más estoy mostrando una uña para no ser vido muy largo y aquí ya pasé con mi barrilito a 120 para pulir las uñas y dejarlas bien estructuradas este barrilito a trabajando en poligel si deja rayas y enseguida tengo que aplicar a pasar con el pulidor para eliminarlas un poco y poder trabajar enseguida con los geles semi permanentes ya que las tengo ya limpias libres de polvo aquí voy a comenzar ya con mi diseño y voy a aplicar en este dedito una capa de base porque aquí le voy a aplicar glitter también se puede sumergir nada más que yo que ya se me estaba acabando y pues lo tuve que así esparcir no se preocupen este aire que cayó abajo este es un papel y enseguida todo pues regresa a su recipiente ya que está curada a primero si es glitter nada más curiosa para que no me manche las otras y listo meto a curar por 30 segundos en la lámpara de 45 watts y enseguida aplicó una segunda capa para que quede un color uniforme posteriormente en este otro dedito voy a poner aplicar perdón este esmalte semi permanente es en efecto ojo de gato de la marca uber sugar este color está bien bonito y ya que esté al color aplicado uso un imán es que viene igual ellos lo venden voy a dejar aquí el link abajo por si quieren conseguirlos es muy pequeño y solamente se pasa y como pueden ver hace el efecto rápidamente quiero hacer otra línea el pues la pongo de otro lado donde lo quiero y como ven aquí aquí se aprecia muy bien ahí se ve el efecto queda bien bonito este efecto que queda el color se parece mucho al que ya aplique como un rosita y pues para mí me gustó no combina es un diseño pues la verdad muy sencillo la idea de final la finalidad de este vídeo es prácticamente nada más enseñarles cómo es que yo trabajo en esta manita de práctica que muchas veces nos hemos frustrado incluso porque al momento de retirar las uñas maltratamos la uña de abajo del de la manita y bueno esta es la forma que yo he aprendido a realizar enseguida pues como saben abajo está un sticker es muy fácil de retirar y al final del vídeo van a ver cómo cómo es que la retiro también les voy a dejar unas fotitos a para que vean cómo quedaron los resultados esto que le estoy mostrando es un polvo de mica que consiguió en la michael es muy finito y hace unos efectos metálicos muy padres se aplica arriba de cualquier color de semi permanente en sobre un top coat una base de alisa y listo solamente con una brochita o con el dedo incluso se puede aplicar y el efecto que queda es muy bonito aquí como pueden ver este efecto que era un rosa abajo pero ya con este le dio un tono muy similar al que ya aplique acá de ojo de gato al efecto que se que se ve no pueden apreciar realmente ya como que combina más no se ve ahí que están como decirlo en armonía pues para darme a entender como pueden ver aquí vuelvo a aplicar el polvo mica yo le llamo mica porque pues así viene en la descripción de la caja no pero es como si fuera un efecto cromo o cualquier pigmento flake pero este no es flake porque está muy finito es simplemente un efecto como de espejo de cromo como ustedes le quieran llamar si lo aplicas arriba de una base negra te da un color también muy interesante y yo lo estoy aplicando arriba del color también me gusta cómo se ve muy bien y bueno ya para acabar para darle un poco un toque del bling bling voy a aplicar unos cristalitos aquí lo estoy aplicando con top quad me gusta aplicarlos con resina y después alrededor ponerles un poco de gel de construcción y ya sellar todo con el finish para que el cristal dure aquí en la práctica no me gusta la verdad desperdicia producto solamente así los aplico con top quad pero con top quad luego luego se caen así que eso no es recomendable cuando se aplica en en realidad no en una clienta y aquí entre dos más adelante voy a hacer un video donde les muestro como aplico los cristales así como les explique y también con poli gel así es como lo escucho muchas gracias por llegar hasta aquí a todos los que se han estado suscribiendo muchísimas gracias y si tú eres nuevo por aquí yo te invito a que te suscribas y le toques la campanita para que no te toque cuando te llegue un video muchísimas gracias que pasen muy bonito día y recuerden aquí en la descripción voy a dejar los links de donde adquirí el efecto ojo de gato y los stickers porque también están interesadas bye bye y